Robar en José C. Paz, es impresionante como los propios vecinos la emprenden contra esta persona, el que estaba allí, el que está en cuero, intentando huir. Es impresionante, ¿no? Porque observen como los vecinos cansados le dan, como se dice habitualmente, para que tenga y guarde. Y a ver, un delincuente que tira a una mamá con su hija de la moto para robarle, que genera que se exacerben los nervios de los vecinos. ¿Qué fue lo que pasó? Eso. Parece que le pega una patada a la moto, cae la madre con su hija. Esto sucede en el barrio Sol y Verde, allí en José C. Paz. El delincuente deja a las víctimas tiradas en el asfalto, no le importó, las vio sangrando. Estamos hablando de un delincuente que estaba dando vueltas por allí a ver cuál era el botín que podía obtener. Y la chiquita tiene 11 años. Y al ser víctimas del robo, al ver a los vecinos, casi lo linchan ahí en ese árbol. Pero vamos a hablar con nuestro colega Hugo Ramírez. Hugo, es impresionante ver cómo los vecinos están tomando ellos cartas en el asunto, ¿no? Sin esperar a que llegue la policía. No te escucho bien, Hugo. Ahora sí. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí, perfecto. Sí, decía, justicia por mano propia. Alguien llama al 911, la policía tarda cinco minutos en llegar, pero sí, casi lo matan ahí en la puerta de la casa. Exactamente. Que es una señora con su hija, volvían del colegio. Y en ese momento un delincuente se cruza, la amenaza, aparentemente con un arma de fuego, todo el tiempo señalándose en la cintura y tratando de meterse la mano debajo del pantalón. Sejea con esta mujer, la nena se baja de la moto y en ese momento el delincuente intenta arrancar la moto con la mujer arriba, arriba directamente de la moto. Caen los dos, la moto cae arriba de la mujer que queda muy golpeada y en ese momento la nena también empieza en una crisis de nervios, de llantos, de gritos. Y ahí es cuando intervienen los vecinos, este grupo de vecinos que se ve en imágenes, golpeando brutalmente a este delincuente que además no se resistía. Por eso termina, como decías recién, dentro de una zanja directamente. Sí, a ver, lo que estamos viendo que le pegan, queda tirado, ¿lo mataron finalmente o este hombre estaba con vida, el delincuente? No, no, pudo zafar de esta, pudo zafar de esta, pudo salir contigo, aparentemente la persona llegó al lugar, pero el delincuente ya se había estupado, hablábamos ayer con la víctima. Y que además le dijeron que este delincuente junto a otro grupo opera en la zona, que se dedican a robar motos justamente y que son conocidos, que son conocidos del barrio. Ella no quería hablar en principio, por lo menos no mostrar su rostro, que además quedó muy golpeada, por temor, ¿no? Ahora, te digo una cosa, está mal, obviamente, no apoyamos la justicia por mano propia, sí entendemos el cansancio de la gente, pero digo, menos mal que no lo mataron, porque después toda esa gente tiene una causa y puede ir años a la cárcel por actuar de esta manera. Exactamente, eso también es lo que contaban los vecinos, que algunos filmaban y paren, porque justamente, como decís, terminar en algo peor, bueno, con un delincuente muerto, pero también con gente ciudadana, como decís vos, que intentando hacer algo para frenar esto, puede terminar en cárcel, ¿no? Están bravos las calles de José Paz, Hugo, quedate porque ocurrió otro hecho.